La historia de la vida del ser humano Nos encontramos en un momento histórico, caracterizado por la manifestación de una crisis global, que se evidencia en el hecho que todos los ámbitos de la vida del ser humano están en procesos de ruptura. Todos los sistemas de creencias enfrentan la revisión de los postulados y las verdades que hasta ahora los han definido y protegido. Ante esta situación, el ser humano se encuentra en una constante búsqueda de nuevos caminos, de paz interior, de equilibrio, de tranquilidad, de armonía consigo mismo, con los otros y con el entorno que le permita un verdadero desarrollo y evolución de la conciencia. Acompañar al ser humano en el proceso de su despertar multi- e interdimensional, cuerpo, mente y conciencia, es la misión de la Escuela de Metasofrología Cuántica. En el contexto contemporáneo de formación del ser humano actual, la escuela considera seis criterios básicos como motivación para la creación de su propuesta. La crisis a nivel global, la crisis a nivel individual, crisis a nivel conciencial, surgimiento de un nuevo orden, integración al concierto cósmico y responsabilidad social y de la conciencia. Aprobada mediante la resolución 12013 del 14 de septiembre del 2011, en la ciudad de Medellín, para prestar el servicio público educativo en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, la escuela propone construir una transición paradigmática, o sea, acompañar al ser humano en el proceso de su despertar multi- e interdimensional, cuerpo, mente, conciencia, con proyección a lograr una sociedad conformada por mejores personas, integrales, innovadoras y conscientes. El programa de conocimientos académicos en metasofrología cuántica de la escuela es pertinente y se justifica precisamente porque brindará herramientas conceptuales y de aplicaciones prácticas para que el estudiante viva mejor y no se deje llevar o arrastrar por el proceso de ruptura donde se encuentra el ser actual. Es la única escuela nacida en esta modalidad en nuestro país, teniendo la misión de ofrecer y aportar a la sociedad las alternativas para que el ser humano pueda realizar el proceso de conocimiento y transformación mediante el desarrollo de programas académicos con alta calidad y rigor teórico, científico e investigativo. Tener problemas en la vida, conflictos, cargas negativas emocionales, son procesos en los cuales los seres humanos deben comprender que es posible cambiarlos. Para cambiarlos existe una herramienta muy poderosa que es la neuroprogramación. La neuroprogramación trabaja enormemente en los misterios de la mente, en los misterios del cerebro, en los misterios del cuerpo, porque el cuerpo también tiene unas rutas metabólicas, tiene un recuerdo. ¿Hemos utilizado al máximo nuestro potencial? No. Nuestro potencial es poco lo que utilizamos en nuestro cerebro. La mente según la ciencia realmente hace milagros, realmente trabaja enormemente. Muchas personas quisieran cambiar su estatus cubo exitoso, en lo financiero, en lo afectivo, en el estudio, en fin, en sus ambiciones, en el llegar a ser todo lo que haya soñado o convertirse en la persona que ha vivido. Su visión es generar un clima transformacional genuino de la vida, la trascendencia y la libertad del ser humano, apoyado en procesos académicos, científicos e investigativos de calidad e innovadores en el estudio, formación y aplicación de nuevos estándares de la conciencia humana con proyección social, entre otros. Tradicionalmente los procesos de salud y enfermedad se han manejado, han enfrentado de una manera dicotomizada y se ha visto separado del sistema neurológico, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y la parte psíquica de las personas. En la actualidad se está buscando un enfoque integrativo en el cual se puede evaluar la parte psicológica, psicológica, psíquica, la parte endocrinológica, inmunológica y neurológica de manera integrada y poder entonces mejorar el proceso de salud y enfermedad de los pacientes. La escuela busca generar un estado de conciencia de ese proceso de salud y en los casos de que exista enfermedad, el proceso de salud y enfermedad, de tal manera que las personas puedan modificar su forma de pensar y de esta manera generar cambios a nivel físico. Igualmente se va a realizar un proceso de investigación donde podamos comprobar realmente qué cambios se generan a nivel físico de acuerdo a ese cambio psíquico, es lo que busca la escuela. Inicialmente se harán procesos de clases magistrales, seminarios y obviamente va a haber una parte dedicada a la metodología de investigación y el desarrollo de investigaciones como tal. El yoga es una disciplina milenaria de origen hindú, es una disciplina que ha llegado aquí a occidente para darnos o proporcionarnos lo que es bienestar, un bienestar a todos los niveles, a nivel físico, a nivel mental, emocional y también a nivel espiritual. También tenemos la forma de vida del yoga, la alimentación, abarca todas las técnicas de relajación. No es una religión, solo es una filosofía que está dispuesta para toda la humanidad. Aquí en la escuela de metasofrología cuántica vamos a tener a su disposición varias técnicas de yoga. Trabajamos lo que es el yoga integral, o sea, estamos agrupando todas las técnicas que hay en el yoga. Pero también tenemos yoga especializado como yoga para niños, yoga para personas de tercera edad, yoga clásico, yoga para el público en general o digamos para diferentes segmentos de población como las patologías o para las personas que simplemente quieren saber más de yoga. La escuela busca ser reconocida por valores como el respeto a cada una de las personas sin discriminación alguna, cuidado del medio ambiente, búsqueda del conocimiento, creatividad, innovación e investigación continua, responsabilidad social, calidad e integridad. Su programa tiene un contenido compuesto por bases filosóficas, biológicas, psicológicas, psicológicas cuánticas, de la vivencia, sistemas de creencia y de la conciencia, destinado a las personas en búsqueda de nuevos caminos para el desarrollo y elevación de la conciencia. Desde siempre, el ser humano le ha dado importancia principalmente a su bienestar físico, olvidando o dejando atrás la trascendencia que tiene su parte emocional en el desarrollo integral del ser. Es por esto que la Escuela de Metasofrología Cuántica nace bajo la necesidad de aprender a desarrollar conciencia al respecto. La Escuela de Metasofrología Cuántica La Escuela de Metasofrología Cuántica, en su esencia, pretende crear un ser humano diferente, fortalecido. Un ser humano en armonía consigo mismo con todo lo que él tiene, de su propia psicología, de su personalidad, de su afectividad, de sus creencias, de su espiritualidad. Un ser humano en armonía con los demás, con capacidad de relacionarse, con capacidad de perdonar, con capacidad de compadecerse del otro, con capacidad de interactuar. La verdad considero un privilegio maravilloso haber sido escogido, no sé en qué momento de la historia, ser escogido como punto de encuentro de unos seres maravillosos que vienen desarrollando un trabajo a nivel de entender al ser humano en su multidimensionalidad, en su estructura metafísica. Y haber sido ese punto de encuentro de una cita que nos trazamos, no sé en qué momento de la historia, pero que hoy en día se materializa a través de este proceso inaugural de una escuela que la hemos llamado Escuela de Metasofrología Cuántica. Entonces, ¿en qué consiste la sofrología? La sofrología consiste en entender al ser humano como mente, cuerpo, entorno, y desde ahí se entiende la enfermedad como un camino a través del cual se manifiesta el estrés, la contaminación ambiental, pero paralelo a ello viene ese otro tema que se había quedado en el aire y es el tema de entender al ser humano no solamente como materia, o sea, el ser humano no solamente se alimenta, produce o piensa, sino que también ama, siente alegría o tristeza, y partiendo de ese concepto ya más metafísico del ser, hay enfermedades, hay comportamientos, hay comportamientos psicológicos, hay interacción del ser humano que se ve influenciada ampliamente por este tipo de condiciones. Entonces, lo que hemos logrado es unificar ese concepto del ser humano que al ser multidimensional, todo lo que conlleve a su interactuar social, económico, en todas las disciplinas y aspectos, va a tener una marcada determinación dependiendo de esas condiciones de armonía o de esa armonía que en estos cuerpos el ser humano tenga. Por medio de esas dinámicas, la Escuela de Metasofrología Cuántica quiere incidir positivamente en la calidad de vida de todos sus estudiantes. Opciones que mitiguen la insatisfacción por las respuestas no encontradas en la red de sistemas de creencias actuales. La infelicidad y la desarmonía derivadas de la programación a la que ha estado sometida la raza humana y el debilitamiento de las estructuras de poder que han controlado el planeta son las principales ventajas que los alumnos podrán encontrar en la Escuela de Metasofrología Cuántica. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.